bueno amigos nos encontramos otra vez más en un reportaje que ustedes tanto les encanta que ustedes tanto les gusta que tanto lo me lo piden bien estamos en la sesión del todólogo de mister jaiba mire yo me he venido para acá un lugar bien bonito bien un lugar precioso aquí estoy en el parque de guasapa mire y saben que lo que ha pasado ustedes ven lo que lo que tengo atrás a unos emprendedores miren qué lindo la verdad la cosa es que yo voy a ir a ver cómo hacer emprendedor si quieren acompáñenme veamos qué tal cómo va buenas con quién tengo el gusto con víctor sánchez víctor sánchez mire yo quisiera que ustedes me enseñaran o me dijeran cómo ser emprendedor a bueno primeramente que tener voluntad no 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 desesperarse porque a veces no funciona el primer proyecto sino que el segundo o tarda el primer proyecto en que en poder tener un fruto para que uno pueda decir yo soy emprendedor y ahorita yo veo que aquí está bien preparado bueno si empezamos con cosas sencillas verdad poco a poco nos fuimos especializando y el cual llegamos hasta tener un platillo como el rincón del sabor tenemos lo que es costilla coste a la barbacoa carne asada ricos nachos tenemos hot dog tenemos las famosas super mangoneadas que son de fresa de mango de arrayán y explosión tropical y pues así empezamos y hoy tenemos una variedad de producto bastante amplia y allá tenemos como dulces típicos estampas de mi pueblo se llama tenemos lo que son dulces típicos poco tenemos un mix y también tenemos lo que son estampas del pueblo de guazapa en lindas tazas y tenemos y también en fotografía para recuerdos para todo el que no quiera venir a visitar pueda llevar su recuerdo mire nosotros vamos a seguir aquí viendo que no sólo hallamos o sólo una cosa no que también aquí mire con quien tengo el gusto mi nombre es manuel rosales y soy emprendedor representando a lo que es la cocina de leyla que es lo que nos prepara la cocina de leyla pues la cocina de leyla en sus inicios sólo comenzó con lo que era panes con pollo a medida fue avanzando el tiempo nos fuimos dando a conocer dimos un salto a lo que era la comida mexicana y y la puede pedir una al gusto aquí y cada quien la pide al gusto tenemos diferentes tipos de variedades ahorita aquí tenemos la que es la famosa taparterias es el nuevo producto que estamos tirando para estas fiestas agostinas y que lo que lleva la taparterias es un pan de torta con una base de frijoles lechuga de palma su aderezo de la casa queso cheddar y un costillón adobado a la barbacoa gratinado con queso cheddar wow miren pueden venirse para acá para el parque de guasapa y van a encontrar mucha variedad y degustaciones y no sólo esto no es que también hay otras cosas que lo disfrutamos con quien tengo el gusto con ayeli stefani que lo que prepara aquí en este parque preparamos distintos platillos ahorita le estamos presentando lo que es un platillo típico de lotes locos pero también presentamos lo que es chocolate artesanal y hoy usted va a ser la reportera oiga tenga mi micrófono y dígame qué es lo que tengo que echarle primero que vaya primero tiene que echar la mostaza es esto sí así 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 regadito vaya dele para arriba en todo el elote sí en todo ahora ahora esta la mayonesa igual lo mismo regadito lo mismo sí así con el tiempo nunca has aprendido no ahí tiene que aprender usted vaya vaya ahora va esta la salsa dulce salsa dulce sí miren soy malo para preparar el elote no hombre bien bueno le está quedando vaya ahora la salsa negra la salsa negra la práctica vaya y ahora le echa el queso miren no miren sí me quedo como el de Toloco miren porque me ha quedado horrible estaba bien bonito así sí ahí échale en todo el elote a cubrirlo a cubrirlo sí vaya miren hoy quiero que me dé el ok miren la calificación se parece verdad sí se parece no se parece porque son elote y quiere que lo logramos sí claro que sí elote locos venga quiere uno señorita sí gracias muy amable que lo disfrute oiga bueno amigos nosotros ya vimos todo lo rico todo lo rico que se encuentra aquí en el parque de Guasapa y yo quiero que nuestros amigos hagan la invitación para que todos nuestros televidentes nuestros fans se vengan a disfrutar aquí al parque Guasapa sí pues la invitación se hace para que vengan este cada una de las personas que nos están viendo a cada fin de mes estamos haciendo nuestras ferias gastronómicas para que pueda degustar de cada uno de los platillos que cada uno de los emprendedores preparan y producto de la mejor calidad sí Aquí los estaremos esperando con el elote y también les vamos a tener el chocolate artesanal ahí para que disfruten en su casita con su familia, aquí los vamos a atender como ustedes se lo merecen. Ahí está, miren la invitación, no lo pierdan. Bueno y con nuestro amigo acá también le vamos a pedir sus redes sociales. El Rincón del Sabor, Guazapa, nuestra fanpage y también al 7011-8996, también recuerden que Guazapa tiene que ser opción para que se vengan a disfrutar aquí al Parque de Guazapa. Ahí está la invitación, miren nosotros con esto los despedimos, regresamos al estudio y nos vemos hasta la próxima, bye bye.